Elecciones 2019 Brown, Rubén Suárez lo saluda en el regreso de Radio Latina Gracias por la comunicación ¿Cómo le va? ¿Qué dice Rubén? ¿Cómo anda usted? Bueno, horas decisivas Hay seguramente en cada uno de los partidos Horas decisivas y bastante Feas, digamos En el sentido de las decisiones que hay que tomar Las decisiones que se producen No es el mejor momento De la vida política ¿Se llega a eso que hoy, por ejemplo De una buena fuente de un partido político De un sector Nos aseguraban de que a varios de esos precandidatos Dijeron, bueno, firma acá para habilitar Pero el casillero del número En la lista que va a ocupar Todavía no se lo decían ¿Pero puede pasar eso? ¿De no saber el candidato hasta el último momento? Yo no lo he visto eso No lo he visto Ni nadie me ha comentado nada al respecto Nosotros estamos en el sector Usted sabe, de mirar en el gesto Yo tengo un espacio político Que es la primera sección electoral Y mi distrito de General San Martín Y bueno, nada Estamos conversando Estamos hablando Todavía no tenemos ninguna resolución Ninguna naturaleza Hay, digamos, un ámbito general Que es un coordinador A nivel de la provincia de Buenos Aires Que es Cacho Álvarez Y Alberto Alegre Ellos están teniendo algunas conversaciones En lo que se refiere A las temáticas Más provinciales O nacionales Nosotros van realizando Los temas más distritales O propiamente De la sección electoral Pero bueno, nada Y qué rol Aquellos peronistas Que acompañan a Miguel Ángel Pichetto Van a tener en las listas Dentro de Juntos por el Cambio Bueno, eso usted se va a enterar Sí El sábado a la noche ¿Usted ya lo sabe? El domingo El domingo No, eso se está analizando No podría decirle Porque estaría macañando No lo sé No lo sé Sé que se está conversando Posibilidades en la lista De diputados nacionales Sí En las secciones electorales Que algunas, usted sabe Eligen diputados Claro Eligen senadores Que se está analizando Y en los distritos Eventualmente La ubicación en algunas listas De concejales Se está buscando Porque se busca Primero que nada Las personas Sí Y segundo Digamos también El participar en una lista Uno tiene que ver Quienes son sus eventuales Acompañantes Cuál es la La característica Que tienen Si pueden Compartir Lo que Miguel Ángel Pichetto Manifiesta Con toda fuerza La necesidad De un proceso Vinculado con La actividad económica Con la producción Con los empleos Que se necesitan Y que esto tenga Fuerza Vigor Para que realmente Se logre Porque hoy tenemos Problemas Con sectores empresarios Sobre todo De pequeña y mediana De la pequeña y mediana Empresa Y todo eso Tiene que irse Acomodando De una manera Por ahí distinta A la que se ha hecho Hasta ahora Y esa es Digamos La impronta Nueva Que aparece Con la incorporación De Miguel Ángel Pichetto Y de algunos De nosotros Claro Y que le responde A aquellos dirigentes También del partido Justicialista Que aseguran Que tanto Pichetto Como los que lo acompañan Dentro de Juntos por el Cambio No son peronistas Ah Dios Esas palabras Las he escuchado Muchas veces De un lado Y del otro Sí En este caso Si usted ve Las fórmulas presidenciales Y su acompañamiento Tenemos que repetir La expresión de Perón Cuando decía Peronistas Peronistas somos todos Porque en todos lados Hay peronistas Que cada uno Haga la calificación Con que quiere Con respecto al otro Yo no voy a hacer Ninguna calificación Yo me considero Peronista de toda la vida Todos mis cargos Han sido en función Del peronismo Y consecuentemente Voy a seguir trabajando Dentro del sector De esa ideología Pero desde el ámbito Republicano Del respeto A las instituciones Del respeto Al trabajo Digno de la gente Buscando la solución De los problemas Y sin irnos para atrás Sino buscando hacia adelante Porque esto dice Para atrás Nos lleva a una situación Histórica Que debemos pasar Y que tenemos que superar Esta época La hace acordar a otra Cuando recién Se definió En las últimas semanas Cada uno de los precandidatos ¿Cómo define Todo este proceso electoral El camino Al cierre de listas De manera Extraño Extraño ¿No? No ha sido extraño Hasta hace pocos días Nos faltaban Definiciones En las listas máximas De presidentes De gobernadores Ahora En estos días Se ha ido clarificando El panorama Pero en general No es muy habitual En la vida política Y en un año Que se dedique Presidentes Gobernadores E intendentes Tener esta falta De definiciones A 48 72 horas Del cierre De las listas Inclusive Cuando se tuvieron Que hacer las alianzas Y estos cambios Que se han ido dando Que son cambios Muy especiales ¿Veo una elección Muy pareja Entre Juntos por el Cambio Y el Frente de Todos Que se define En la última recta ¿O no? Sí Veremos Las elecciones Son en general Parejas ¿Se sabe que Mazote El presidente Del bloque del PRO Dijo algo muy interesante Que yo No formo parte del PRO Pero que la verdad Que lo señalo Se acabó el gobierno De las mayorías Ahora se gobiernan Las minorías Y lo que falta Por la decisión Del pueblo Lo tiene que cubrir La política Eso se lo dijo Mirándolo en la cara El jefe de gobierno En una de las sesiones De la Cámara de Diputados Y fue en ese caso Muy contundente Y creo que Hoy por hoy Aparece eso O sea Está apareciendo La política Que es la que tiene Que hacer los acuerdos Que es la que tiene Que hacer La búsqueda De las soluciones Aceptar Posiciones De uno y de otro Y buscar Un poco La síntesis Sé que no es fácil Eso Pero en este gobierno Hay que hacerlo En los meses Que le queda Y en los gobiernos Próximos Sea el signo Que sea Lo va a tener que hacer Necesariamente Si en el gobierno Si en el gobierno Próximo No se logra Los consensos Y la búsqueda De soluciones De conjunto Va a ser muy difícil Para que gobierne Por eso sí Va a haber Digamos Digamos Diferencias Muy pequeñas Muy pequeñas Y este proceso De los dirigentes De los dirigentes Históricos De los diferentes sectores En un rato También Un analista Político Para saber Quienes son Los grandes ganadores O por lo menos Perdedores Pero más Para el juego Puertas adentro De cada uno De los partidos Porque esto No te va a importar Mucho a vos Si ocupa En el 15 En el 14 En el 13 Pero luego Tiene mucho que ver Para ver Con tu voto Cuando votás Cuál de aquellos Si hablamos más De lo parlamentario Depende su ubicación Porque todo esto Está definido Después En la cantidad De votos Es porcentual Quien tiene mayor Representación Y quien va a ocupar Su banca En instantes Más repercusiones